Muchas expectativas con el debate presidencial, pero muchas expectativas a Edwin Cruz. Yo recuerdo, y tengo que ser sincero, yo tenía muchas expectativas, ¿no? Recuerda que hablé aquí, que Leonel iba a destrozar intelectualmente a Binader y todo eso. Y yo recuerdo que al final de los ochenta fue la pelea de Marvin Hagler y Sugar Ray Leonard. La maravilla Hagler. Sí, fue en el ochenta y siete. Muchas expectativas con esa pelea. Eran dos de los boxeadores más seguidos de ese entonces. Y veníamos de luchas de Sugar Ray Leonard con Tommy Hare, con Manuel Pérez Durán, de Hagler, con otros, donde se destrozaban, literalmente sangre en el cuadrilátero. No, y Marvin Hagler estaba en su mejor momento. Claro. O sea, él estaba, en ese momento él estaba un poquito por encima de todo porque era el campeón. Claro, era el campeón y representaba a la fuerza, ¿no? Y había muchas expectativas con esa pelea. Yo era team de Marvin Hagler. Ah, no, yo era Sugar Ray. Tú eras Sugar Ray. Sugar Ray. De que la inteligencia contra la fuerza. Oye, qué decepción. Yo no sé si tú recuerdas qué pelea tan insípida, man. Sí, fue buena. Bueno, a ver. Fue insípida Edwin Cruz. Entonces, de niño, uno se maravillaba con todo. A mí me gustó muchísimo. Ah, no, pero yo era muy crítico entonces. Ya con el paso de los años, cuando uno la ve otra vez, tú dices, diablo, qué peleita. Peleita y para colmo ganó Sugar Ray Leonard. Y, bien, a mí, el debate no llenó mis expectativas. Las cosas, para mí destacaron dos cosas. La falta del debate sobre la corrupción, que es uno de los temas que más preocupa a la aprobación dominicana. Y en todas las encuestas que salen, es un punto donde las personas se ve reflejado esa preocupación de la corrupción. Y, de hecho, es uno de los puntos donde este gobierno dice que ha combatido y que es el gobierno la transparencia y no impunidad. Y que ese tema no se debatiese allí, nos da la razón con las sospechas que teníamos de que todo estaba acordado. Y que por eso habían sacado a los representantes de los partidos minoritarios, esos representantes que muchos de ellos no han estado en el poder, pueden hablar, pueden acusar, pueden ser la voz de nosotros allí. Y mediante este mecanismo que vimos, que Ángel dijo, no, solamente los partidos que sacaron un 5% pueden estar aquí. Y debatiendo, cosa que con eso justifican la protección de estos tres individuos que estaban allí, que sabían que habían temas que no podían tocar pleno acuerdo. Y si quedaba alguna duda, fíjense en la imagen final del debate. Cuando salen todos y se abrazan, se aplauden, contentos y felices. Que son lo mismo. Eso me llamó mucho la atención. No tocaron el tema de la corrupción. ¿Por qué? Porque simplemente, bueno, que Leónel Fernández le podía reclamar a Luis Abinader. No le podía reclamar nada sobre la corrupción. Porque Luis Abinader le ha dado un manto de impunidad a las gestiones de Leónel Fernández. Es decir, había un pacto ahí. No podía. Y obviamente... Que llegó al poder, él llegó al poder por Leónel. Bien. Dime. Otra cosa que sí me llamó la atención fue, el presidente de la república, señores, y lo hemos venido diciendo aquí, tiene una condición patológica con el asunto de mentir. Patológica, señores. No se resiste a mentir. Cuando Leónel Fernández le está cuestionando la falta de empleo y la promesa que hizo de un millón de empleos en su gestión en cuatro años. Y el señor Abinader contestó que él no se acuerda de eso. No recuerdo haber dicho eso. Vamos a ver este... Vamos a ver este video. Si hay promesas, nosotros le hemos cumplido prácticamente todo. No recuerdo lo del millón de empleos. Ahora vamos por un millón de empleos. Juntos a Cáucer Tú. Diablo, pero coño, si yo te agarro. Óyeme con esta silla. Ahí está. Mira, hasta una... hasta promociones habían, señores. Y ese comercial no vale docele, ¿ah? Ese que hicieron ahí. Y él se lo olvidó. Él se lo olvidó. Esa campaña que hizo ofreciendo un millón de empleos. Pero también tenemos aquí... Está el tuit que el propio presidente posteó donde dice claramente para la formulación y el desarrollo de un nuevo plan nacional de empleo nos proponemos convocar a todos los sectores del país en la búsqueda de un millón de empleos. Juntos hagamos historia. Eso está escrito, señora Binader, en su cuenta. ¿Cómo que usted no se acuerda? Eso en plena televisión nacional, mentirle a todo el mundo en su cara, sí. Ahí sale, ahí sale la verdad. Pero el gobierno tiene una... O sea, no solamente miente así de esa manera, el presidente como su mayor representante, sino que por ahí salió una publicación, un espacio pagado, diferentes medios de comunicación, un arte ahí con los logros políticos, en educación, en diferentes departamentos que ha tenido el gobierno. Y se atrevieron a mentir con el tema del resultado de las pruebas PISA, de cómo salimos ahí nosotros, cómo somos retratados como un país bruto, un país bruto, porque eso somos, por lo menos en la evaluación PISA, que lo hemos aceptado, y ahí estamos. Somos un país, lamentablemente, en promedio con un sexto nivel de primaria. Y ahí también hicieron un mamotreto, papá, para poner que en su gobierno el índice PISA estamos por arriba, cuando no es así. Cuando no es así. Hacen una sumatoria, hacen unas vainas, y lo suelta ahí. Yo, por ahí, no me sorprende. lo que sí me preocupó fue lo de Lonel Fernández. Porque Lonel Fernández, el día anterior, o dos días antes, había dicho cuál es el artículo que no ha subido de precio en lo bueno de Luis Abinader. O sea, en su, en su rueda semanal ahí, que le está dando, que está dando ahora, en estos últimos días de campaña, que es como la respuesta a LA semanal, pues él es más duro, él es más concreto, y ahí en el escenario donde tenía que sacar la verdad, donde tenía que aprovecharse de la retórica, de su nivel de retórica, de su, de su despliegue, ¿no?, intelectual, pues se limitó, se limitó a refutar las cosas macro, porque al final del día los tres son iguales, ¿no? No, que la economía ha crecido, que una contracción, que manipulen estos datos, ta, ta, ta. Pero para decir que ellos manipulan datos y vainas, estamos nosotros, no lo estamos diciendo. Se supone que usted, el candidato, se entiende que esta debe ser, si no la última, uno de sus últimos, de sus últimas oportunidades, de sus últimos, de sus últimos hálitos de vida a nivel político, y usted debió aprovecharlo de otra manera, no dar data y, ta, 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 ta. Ese es un punto que él debió explotarlo ahí, ese asunto de que las sustancias ilícitas en el país están mucho más económicas por... Pero claro que sí. Por la gestión de este gobierno. Por la gestión de este gobierno. Y lo que hemos dicho, si tú incautas más, es porque hay más. Sí. Sí, sí. Si está más barato, es porque hay mucha demanda y hay mucho, hay mucho producto en el mercado. O sea, entonces usted no aprovechó ese escenario. ¿Por qué no aprovechó ese escenario? Porque estaba pactado, estaba todo cuadrado. Sí, hombre, estaba todo cuadrado. Usted había... Eso se... Eso dijo, bueno, está bien, yo voy a Binader, lo que es la información que teníamos, señores. ¿Recuerdan? Hace más de un mes ya eso, Sí. Yo voy, si vamos nosotros tres nada más. Claro. Ahí excluyeron a figuras como Carlos Peña, el cobrador. Virginia Antares. Virginia Antares también. En los últimos... En los últimos tiempos, en los debates que hicieron, creo que el mismo Codes fue, o no sé si armó uno también, creo que armó uno, somos pueblo y medios panorama, pues, la estrella más reluciente en esos últimos debates ha sido Virginia Antares, la más destacada, que le puede sacar chispa. ¿Por qué? Porque además de que tiene la juventud, tiene el conocimiento, tiene el léxico, tiene la templanza y a los tres lo puede fulminar. A los tres lo puede fulminar sobre todo a Luis Abinader. La moral intacta. Claro que sí. Porque no, ¿verdad? No ha pasado por ahí. No ha pasado por ahí. No ha pasado por el lodo. No ha pasado por el lodo todavía. Sí. Todavía. Todavía. Pero puede, esperemos que ellos pueden pasar, tienen todos, todos tienen la oportunidad de pasar por el lodo y no enlodarse. Sí. Bueno, y yo creo que el presidente Abinader tiene que, tiene que bajar un do con eso a nivel de, de lo, de eso de, de mentir. Oye, pero es incontrolable. Porque no hay forma de, no hay forma de, de decirlo de otra manera. Porque es mentir. No es dar una, no es que dé una cifra errada. Por ejemplo, Abel dio una cifra errada. Él dijo que, que se han construido 26 aulas. No, eso. Eran 26 mil aulas. Es una cifra errada. No, no se puede contabilizar como una cifra errada. Es ni siquiera, exacto. Es sencillamente un error. Fue un error ahí. Un laxus. Esa fue un lapsus. O sea, conscientemente, él está, claro. Pero, diciendo que son 26 mil. Tú completar la cosa diciendo que no recuerdas haber dicho eso. No, no. Miren, hay tres, tres temas fundamentales donde nos dimos cuenta que estos tipos están transados de acuerdo. Que era el tema de la, de la migración. Fíjate, ahí todos dijeron exactamente lo mismo. la misma respuesta. La soberanía. Leónel Fernández fue lo único de bueno. Sí, las deportaciones tienen que hacerse con dignidad, con respeto y todo eso. Pero ahí estaban de acuerdo todos. Estaban de acuerdo todos. Cuando es un tema que saben muy bien que ahí se mueve mucho dinero, hay muchísima corrupción y donde los opositores podían, podían aprovechar ese escenario para desenmascarar a este gobierno. No lo hicieron. Porque están pactados con esos temas. El otro tema donde están pactados es con la reforma fiscal que viene. La reforma fiscal, señores. Ahí todos están de acuerdo. Sí, sí, estamos de acuerdo. Pero, eh, van a subir impuestos. Claro que sí. Leónel Fernández dijo que la presión tributaria debió de ser de qué sé yo qué, qué sé yo cuánto, hace qué sé yo cuánto años. Ellos están todos de acuerdo en que va a haber reforma fiscal de que van a subir los impuestos y lo vamos a pagar tú y yo. Lo vamos a pagar todos. Vamos a ver. Menos, menos los sponsors. Bueno, eso, Abinader está como vendiendo la narrativa de que sí, se va a hacer una reforma fiscal pero que no lo ha dicho directamente pero sí, por ejemplo, Guillermo Moreno lo dijo, los impuestos no van a subir. Lo que vamos a hacer es, y en esto coincide con lo que dijo el presidente Abinader, es una mayor recaudación, buscar los meninos para recaudar más. Vamos a pagar más impuestos. ¿Tú sabes por qué? Que en el peor de los casos lo que va a ocurrir es que podrían bajar algo de los impuestos pero ampliar esa base impositiva. Vamos a hacer lo mismo. Claro. Y quizás peor. Eso es lo que puede pasar. En el peor, en el mejor de los casos, dije en el peor, en el mejor de los casos. Hay que estar muy atentos, señores, con este asunto de la reforma fiscal porque los tres están de acuerdo y nos van nos van a... No, pero pero está clarísimo eso. Está clarísimo pero aquí yo creo que lo conversé o no sé si... Yo aquí te dije que Majín Díaz, el exdirector de la... Director General de Impuestos Internos dijo que lo que se avizora es una reforma fiscal injusta. Oye la palabra injusta. Vamos a pagar nosotros nuevamente porque los grandes evasores se van a quedar siendo los grandes evasores. Ah no, espérate, no se les puede decir evasores. Hacen ilusión fiscal. Ilusión fiscal. Ilusión. Así que se oye. Eso es nada más lindo, ¿no? Para ellos es ilusión fiscal. Entonces eso no va a cambiar, men. Eso va a ser terrible. Vamos a pagar nosotros esos platos rotos. Y ellos están los tres de acuerdo en que nosotros nos jodamos. Aunque te digan de que que no. Y fíjate como una oportunidad para desenmascarar a este gobierno la oposición lo dejó pasar. El asunto de hay que recaudar más impuestos, hay que... Bien. Pero el presidente de la república tiene compañías offshore. ¿Eso qué es? ¿Cómo van a tratar? Si no paga impuestos aquí, eso es evasión de impuestos. Evasión gigante de impuestos si no los ha pagado. La primera regulación que estaría el presidente firmando para una reforma fiscal sería entonces él mismo que va a traer su dinero para acá, que lo produjo aquí. Lo produjo aquí y se lo llevó. Se lo llevó por fuera. Claro, y de por sí, mira, aunque él haya pagado impuestos aquí. Pero Lionel no le dijo nada sobre eso, nada le dijo Lionel sobre ese asunto que era el momento para sacárselo en cara. Ni Abel tampoco. Están pactados, pana. Papá, el candidato y el presidente. Tengo data tuya, tengo data tuya. Cuidadito. Acuérdate que Abel acaba de entregar a una sindicatura. Oíste, al oficialismo. Sí, y que le mandaron un mensaje. ¿Qué pasa? Hubo un diputado del PRM que dijo estábamos recibiendo aquí la alcaldía pero este señor tiene que entregar esto con las cuentas claras. ¿Tú entiendes? Cuidadito, cuidadito, sí, que tuvo muy buen desempeño en el debate, que no era lo que uno esperaba, que uno esperaba más flojo, más brutón. Sí, muy bien. Pero ahí te quedaste. Ahí te quedaste. Además, no creo que su participación en el debate, su desempeño. Es que no debatieron. Sí, exacto. No, en eso que vimos ahí, en eso que vimos ahí, no va a subirle nada. Usted se va a quedar enano con el 8 o 9%. otro tema donde estaban todos de acuerdo, señores. No solamente ellos, sino también los organizadores de ese evento, porque no fueron preguntas puntuales sobre ese caso de la corrupción. No, no le preguntaron de eso. Y en los momentos donde los participantes, especialmente los de la oposición, tenían la oportunidad de meter el asunto, tampoco. Papá, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, empresarios, ¿tú crees que te van a hablar del tema de la corrupción? Porque aquí también tenemos, vamos a tener que decirlo, Maracayo, aquí tenemos la idea, es como con el tráfico de sustancias ilícitas. Yo, traficante dominicano, meto sustancias ilícitas allá a Estados Unidos. ¿Y quién es que las reciben? ¿Tú has visto que cae el precio que las reciben? ¿Tú has visto quién es que procesa ese dinero? ¿Quién es que lo lava? ¿Quién es que lo inserta efectivamente al sistema, bueno, sí, al sistema estadounidense de producción, al aparato productivo? Porque ahí hay más de 60 millones de adictos, entonces, lo insertan muy bien, es lo mismo que pasa en ese ejemplo que tú me estás diciendo, siempre hay corruptos y son los políticos. Ajá, y los corruptores y los grandes empresarios, los contratistas que se benefician de obras corruptas. Ok, como Aerodón, por ejemplo. Como Aerodón, pero como Punta Catalina, que funciona Punta Catalina, que sin Punta Catalina este gobierno estuviera jodido, todavía más jodido en el sector eléctrico, pero Punta Catalina se sabe cómo fue que se hizo, ¿hola? Con soborno, con corrupción, tú has visto a empresarios que hayan caído presos de ahí, de la construcción de Punta Catalina, ¿tú has visto? No, no, ni Punta Catalina, ni fue al expediente de Odebrecht que se hizo aquí en República Dominicana. Entonces, los empresarios, en serio, ¿tú crees que ellos van a tratar ese tema ahí? Que se aire mucho, no se puede airear nada, ni mucho, ni poco, nada. ¿tú te imaginas ahí a uno de esos candidatos outsiders hablando de esa vaina, de ese tema? Por eso lo sacaron, por eso lo sacaron, por eso lo sacaron a esos candidatos que sí podían hablar de ese tema, pero claro, te entiendo perfectamente, obviamente, esos organizadores son jóvenes empresarios que aquí nadie sube limpio, aparentemente, nadie sube limpio, y siempre se está pensando en esa contrata del gobierno para ser exitoso empresarialmente, lamentablemente, contratas que se consiguen con sobornos y mediante actos de corrupción, pero los candidatos estaban ahí, Abel estaba ahí, Leónel estaba ahí, podían hablar, pero no pueden, ya lo sabemos, Leónel Fernández, no le puede tocar el tema de corrupción a Abinader, y Abinader no puede tocar, Abinader no puede acusar a Leónel Fernández de que, y mira que Abinader ha acusado de todo, al gobierno pasado, todos los males, el gobierno pasado, el gobierno pasado, pero en ese escenario no podía acusar a Leónel Fernández, porque acusando a Leónel Fernández estaría entonces admitiendo su negligencia, en su negligencia en el, claro, y sus, en las diligencias para, no, para, para, para combatir la impunidad, porque Leónel Fernández, que gobernó tres periodos, no tenía a nadie de su entorno en casos judiciales, a nadie de su entorno, y fue su aliado, y no solamente su aliado bajo la mesa para que Abinader ganara, ganara las elecciones, porque habían acuerdos firmados y llevaron candidatos en conjunto, o sea, había una alianza oficial, de la Fuerza del Pueblo y del PRM, entonces, lo que vimos ayer fue parte de, yo diría que ni show ni nada, porque debieron disimular un poco mejor, tomar uno de los temas que a ellos menos les afecte y hacer un show con eso, una discusión, algo, pero nada. El show se da desde el pitazo inicial, cuando Abinader dice que aquí hay debate porque yo acepté, o sea, ya, ya ahí tú entiendes cuál es el show central, y además, visualmente, es lo que te digo, visualmente, lo que, lo que llama la atención, Abinader en el medio, en el centro, Abinader en el centro es el que comanda todo, y esos supuestos punch, punch fuertes con que él iba a terminar, pues lo beneficiaban más, estaba en el centro, visualmente, llama más la atención. Bueno, supongo que eso fue sorteo, supongo, seguramente, seguramente fue sorteo. a lo mejor fue sorteo, pero bueno, qué casualidad, que ha quedado en el medio, que ha quedado en el centro. Ah, otra cosa horrible, que la gente la celebra, mira, yo te voy a decir una cosa, eh, miren, perremeistas, perremeistas, eh, como foca no se puede estar aplaudiendo todo el tiempo, ese maldito chiste, di que, de la Tayota, es una burla, o sea, es uno en un escenario de chiste, y además, ni siquiera fue, ni siquiera fue un chiste, vamos, ni siquiera fue un chiste, eh, espontáneo, no fue un chiste, fue un chiste espontáneo, no, fue algo planificado, leído, tú entiendes, algo leído, que no tiene ningún, no es orgánico tampoco, algo de mal gusto, a mí me pareció horrible esa vaina, me pareció todo, todo tan falso, Dios mío, esta es la quinta pata, del señor José Maracayo, Edwin Cruz, recuerden suscribirse, activar campanita, darle a me gusta, y comentar.